Nos quedamos en Las Heras ahora con el turismo, pero también con aquello que se hace en deporte. Nos vamos al Carrizal y recorremos juntos Club Social y Deportivo Las Heras. En el sector de Bungalú, que es un sector de cabañas, también en alquiler, que posee una pileta para este sector. Como servicios y actividades tenemos pesca, tenemos balsa para quien quiera ir a pescar, tenemos bici-flop, tenemos kayak, alquiler de kayak. En el dique tenemos bollado con seguridad, estamos respaldados y cuidados por náutica y recursos naturales, que nos cuida todo lo que es costa y el agua. Tenemos un salvavidas de aguas abiertas, para que la gente que no quiera ir a piletas pueda disfrutar del dique y del paisaje hermoso que tenemos. También tenemos cinco piletas, que están a disposición de socios y no socios. El complejo cuenta con cinco piletas y se suma una especialmente para los más pequeños de la familia, que incluye guardavidas para resguardar la seguridad. En el lugar encontramos todos los servicios. Contamos con proveeduría, contamos con una placita para los chicos, contamos con churrasqueras, quinchos. Tenemos tres quinchos, tenemos un quincho muy grande, donde se puede acampar. Tiene todo con churrasqueras y mesas para que puedan disfrutar. Tenemos seguridad, ya te dije, de guardavidas. Tenemos seguridad acá, gente trabajando en el camping, controlando y la seguridad total de todos los que vienen a estar acá en el camping. El camping se puede disfrutar el día, o de varios, si se opta por acampar. Esto es maravilloso, porque estando solo a 70 kilómetros de la ciudad, te encontrás con un dique maravilloso, con un lugar donde puedes acampar, donde tenés cabañas para alquilar, churrasqueras. Puedes disfrutar del día pleno, podés salir a pescar, tenés bici-flop, tenés kayak, podés bañarte en el dique, estando seguro de que no te va a pasar nada. Tenés seis piletas en total dentro del camping. Así que el lugar es maravilloso para disfrutar un día full. El club cuenta con comodidades y actividades recreativas. Tenemos un servicio de balsa para socios y no socios, en el cual se puede salir a pescar. Tenemos el viejo Mississippi, el que funcionaba en el lago del parque. Lo hemos recuperado y lo tenemos ahora en el club, dentro de poco a disposición de toda la gente para volver a estar en el agua. También contamos con baños, duchas, para toda la gente que acampa, que está en el camping acampando, que no tiene cabañas, puede disfrutar de baños, duchas y todo tienen a disposición. Tenemos proveeduría que cuenta con todo lo necesario para el acampante y para el que está en cabañas. También hacen comidas y todo a disposición de nuestra gente. El camping está ubicado en el Carrizal, mientras que la sede del Club Social, Cultural y Deportivo Las Heras, frente a la Plaza Departamental Marcos Burgos, donde se pueden realizar varias actividades. Bueno, también tenemos la sede, que está en la calle Belgrano 525, que también contamos con salones para fiestas, contamos con varios deportes, taekwondo, aqua jean, boxeo, en el cual, hablando de boxeo, tenemos al profesor Arias, que el 15 de febrero realizamos dentro de la sede, en nuestro club, una pelea, la cual va a ser seis peleas a Mateo, entre San Juan y Mendoza, y pelea de fondo, profesionalmente, Jorjito Arias. Además, hemos reabierto la sede, que ahora funciona sábado y domingo, con pileta, que ya la hemos abierto para todos los socios y todo el público. También vamos a agradecer al señor Daniel Orozco, que este año nos ha brindado todo su apoyo para sacar adelante nuestro club, tanto en sede como acá en Carrizal. Tenemos en la sede también un centro de jubilados, en el cual estamos apoyando en distintas actividades recreativas, tanto los traemos para acá, para el Carrizal, y colaboramos, y ellos también colaboran mucho con nuestro club. Y aprovecho para darle saludos y felicitaciones por el próximo aniversario, el 31 de enero, a todo el departamento de las Heras.